¿Estás ok? Mira nada más un desmadrito que tienen aquí. Pásale, Lance. Por eso te digo, hay que chingarle para jalarnos por otro lado. Yo estoy puesto. ¿Quién onda eres tú? La verdad no creo que vendiendo libros te alcance. Eso es pura ahorita. Nada más déjame convierte en un aguado chingón. Vas a ver, te voy a dejar con el ojo cuadrado cuando me veas en mi supernave. Está bien, nada más que hay que chingarle, no nada más hablar. Y más ahorita con las olimpiadas, igual ni te digas una gringuita que te mantenga o ya de mínimo que te compre un libro. Chingarle significa ser un burócrata como tú. Paso. De eso se trata todo esto, de libertad. Además, no creo que hayan olimpiadas. Chango Sipón ya se le volteó. Escucha. Creo que esto no da como para una revolución. Sí. Dios Ordaz tiene que entender que no se puede meter con los estudiantes de este país. ¿A qué nos reotrasamos? Vamos. Vamos, vamos, déjame, trago un pan mínimo. Vamos, vamos, déjame, trago un pan mínimo. Vamos, déjame, trago un pan mínimo. ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Nos están matando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Esos cabrones nos están matando! ¿Qué pasó? ¿Por qué les están disparando? ¿Qué hicieron? ¿Estás armado? No, no. Fueron ellos. ¿No estás viendo? No. Estás afectado a todo el país. ¿Por estar matando a todos esos muchachos? No puede ser, Dios mío. No, no. Los disparos venían desde allá arriba. Muchas personas cayeron a mi lado. Y el hombre, el niño, el niño estaba ahí. Lo iba a chutar, pero él no fue. Corre y con todo, se me dio miedo. ¡Malditos asesinos! ¿Por qué hubo una idea que vinieran aquí? ¿A dónde querías que esperáramos? Si se vino toda la bola sobre nosotros. ¡Malditos asesinos! ¡Malditos asesinos! ¡Malditos asesinos! Pues ahora lo que hiciste. ¡Pues pones en peligro al venir aquí! ¡Si vienen Nicatán, ¿qué vamos a decir? ¡No me voy a chingar! ¡Muchos ni siquiera somos estudiantes! ¡Ay, quiero que me volvieras a algo! ¡No! ¿Dónde eres? Soy venezolana. Trabajo para la revista Live. ¡No! 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 Tienes muchas fotos, ¿no? ¡Dámela, cómela! ¡Dámela! ¡No! Aquí tengo todo, ¿me oyen? ¡Todo! Y allá afuera tienen que hacer todo lo que es aquí. Nada más me voy a esconder. Si nos sobran la tica y la cómela, nos van a joder. ¡Nos va a ir muy mal! ¡De por qué nos va a ir mal! Escúchame, nada más la voy a esconder. ¡Madreta, la mierda! ¡Debo irme de aquí! ¡Si me ven aquí, les voy muy mal! ¡No soy profesor! ¡No pertenezco al Partido Comunista! Profesor, si se va de aquí, nos van a matar a todos. ¿Qué no estás viendo? ¿Alguien te vio que jalabas para acá? ¿Te vieron, verdad, pendejo? ¡Ya los quiero ver la chingada! ¡No! ¡No los puedo comprometer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está tardando! ¡No! ¡No pueden estar hablando en serio! Lo único que sé es que si no se va, ¡nos van a chingar a todos! ¡Allá afuera se está muriendo mucha gente! ¡Y ustedes discutiendo todo pendejo, por favor! Será mejor que se vayan. Estamos peligrando todos. Sé lo que me puede pasar. ¡Tengo que irme! ¡No, no, no! ¡Tú te quedas! ¡Ahorita no te vas! ¡Asesinos de mierda! ¡Asesinos de mierda! ¡Piéntate! 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 ¿Por qué nos hacen eso? ¿Por qué nos hacen esto? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Disculpen la molestia! ¡Somos de la policía! ¡Y les queremos hacer unas preguntas! ¡Sí! ¡Pasen, por favor! ¡Gracias! Disculpen la molestia! Disculpenme que me metas si es su apartamento, pero allá afuera no es nada seguro, my friends. ¿De qué se dedica, joven? Yo soy... Soy vendedor de seguros. ¿De puerta en puerta? No, para empresas. ¡Qué bueno! Eso es muy bueno que la juventud se dedique a algo productivo en vez de andar echando tiros, como ustedes dicen. ¿Me puede mostrar su ID, please? Su identificación. Sí, sí, me permiten estar en mi cuarto. Go ahead. Ve, adelante. Y aquí se ve todito. ¿Verdad, joven? Sí. Y... ¿Tú... ¿Estudias? No, vengo a libros. ¿En las empresas? No, 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 no. Supongo que van a ser libros comunistas. No, señor. Dice que... Aquí tiene. Comandante. Come here, ven aquí. Ven, ven. Quiero hacer una pregunta. ¿Estos está aquí? Oye. ¿Estuvieron aquí en la tarde? No. Llegamos hace rato. Hace rato. Hace unas horas, unos chamacos revoltosos quisieron dar un golpe de estado. Cuéntame. Y nos la pelearon. Comandante. Comandante. Este, este es un país libre. No necesitamos comunistas. ¿O ustedes qué piensan de eso? ¿Los comunistas? No, yo no sé qué son los comunistas. Yo nada más vendo... My friend, my friend. No se haga el tonto. Claro que sabe lo que son los comunistas. Yo lo sé. Todos lo sabemos. Comandante, ¿qué sabe? ¿Qué son los comunistas? Son unos pinches revoltosos. Unos pinches rojos de mierda. Comandante, comandante. Pero, esa, esa era la respuesta que yo esperaba de usted, my friend. ¿Y ustedes lo hicieron bien? Lo hicieron bien porque esos chiquillos revoltosos están aventando tiros por todos lados. Llegaron a herir unos soldados, unas personas. Y como dicen ustedes, eso no es de Dios. ¿Verdad, comandante? ¿Qué le parece, mi Gilbert? Si echamos una revisadita. No, no. Vámonos, comandante. Ya hemos abusado mucho de la hospitalidad de estos caballeros. Vamos. Vamos. Gracias. 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 ¡Eres una basura! ¡Me das asco! No me respetas, hija de tu reputa madre. Déjala. Sería que no sabes tratar a una mujer. Tranquila. Si te portas bien, no te va a pasar nada, querido Caminista. Pensé que mi país era libre. Pero ahora veo que no. La changa o sincona se puede pedir la ayuda a los gringos, ¿no? Y todo por salvar las olimpiadas. Hablas como toda una mujer educada. ¡Wow! La liberación de mujer. ¡Question Frank! Levantate, cabrón. ¡Que te levantes, hijo de la chingada! Ahora sí, sustérmelo, como estabas diciendo. Soy maestro. Soy maestro. ¿Qué enseñas? Historia. Lo dudo. Pero esto no se va a quedar así, cabrón. Todos ustedes son unos malditos delincuentes. Mira, tenemos otro comunista aquí. Sí, soy comunista, cabrón. Y soy libre. ¡Soy libre! ¡Soy libre! Lástima. ¡No! Niños, pueden hacer esto. ¡Estoy delegado porque las están faltando! ¿Eres uno de sus líderes? ¿Eres uno de sus líderes? ¿No quieres cooperar? ¿Quién es? ¿No es el comité de huelga? Lástima. ¡Déjalo! ¿No ves que solo es un niño? ¿Dicen que no creen en Dios, cabrones? Pues ahorita van a creer hijos de la chingada. ¡Ven! ¡Ven! ¡A ver tú! ¡Ven para acá! ¡Ven! 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 ¡SI cominqué de mierda! ¡No, señor! Chukabaco. ¿Sabes qué? No te creo ni madres. Si no me dices en este preciso momento que eres parte de ese finche comité de chimbo, pendeja. Soy del comité ¡Soy del comité! ¡Qué maldita madre! ¿Y tú qué? ¿Este pendejo es del comité? ¡Grabio, pinche, esguincle! ¿Este pendejo es del comité? ¡No! ¡Yo soy del comité! ¿De la prepa? ¿De dónde? De la boca Venga, pásate ese idioma ¿Quién es miedo, verdad? ¿Quién es miedo, cabrona? Nada con la fuerza Todo con la razón ¡Basta! Porque asesinan a su pueblo Se están matando Y no saben ni por qué Cállate Cállate Si alguien más Es del comité Por favor Copébe Y esto será más fácil Para todos ¿Tú eres del comité? Pero conozco a los líderes ¡Cállate, cabrón! No voy a dejar que nos maten Por cosas perdidas ¡Cobarde! Sí Pero al menos vamos a vivir Comandante Sánchez Sí, señor Venga a enseñarles lo que es bueno Con todo gusto, mi señor ¡Demátate! ¡Arriba! ¿Qué? ¿Es tu novia? No, señor Así que es tu novia A la una No, señor A la dos Está equivocado No somos novios No somos nada ¡Déjala! Mi hermana ¡Seguro, Genocida! Yo voy a testificar todo esto Además ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está su identificación? ¿Dónde? Aquí, pinche comunista Aquí está mi identificación ¿Entiendes? Esta es mi identificación Yo soy periodista A mí nadie me dice qué hacer Crecí en un mundo libre Y prefiero morir de pie Que vivir de rodillas ¿Quieres morir de pie? Ven aquí Ya te voy a enseñar Ven aquí Ven aquí ¡Vamos a salir Pero con orden Las mujeres por un lado Los hombres por el otro Vamos a bajar las escaleras ¡Apúrense! Comandante Encárguese de los revoltosos ¡Apúrense! ¡No te deneque! ¡No te deneque! ¡No, hermano! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Demídate! ¡Apúrense! ¡Suscríbete al canal! ¡Enfuérense cabrón! ¡Que se enfuelen! ¡Que se enfuelen! ¡Que esperan! ¿O quieren un bicho plombazo en la cabeza? ¡Ya cabrón! ¿Que esperan? ¿Que le están escuchando cabrones en chinga? ¡Muchas gracias a tu ticicita Tenguagano! Podríamos haber matado hasta su pinche familia. Pero como ustedes tenían las cabrón, pues todo. ¿Venían vivir una revolución? Pues sepan lo que hacen las revoluciones. Hay paredones, peñones. ¡Preparen! ¡Muchas gracias a tu ticicita Tenguagano! ¡Muchas gracias a tu ticicita Tenguagano! ¡Muchas gracias a tu ticita 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 Tenguagano!